El Impostor es una novela de no ficción de Javier Cercas, publicada en el año 2014. Es la historia real de Enric Marco Batle. Este señor, Enric Marco Batle, un sindicalista español, se hizo pasar como superviviente de un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, y llegó a ser una persona muy, muy reconocida. Resulta que nunca estuvo en ningún campo de concentración. Leo acá que Tania Hitt, una española también ella, se hizo pasar por superviviente del 11 de septiembre, y durante seis años engañó a todo el mundo, incluyendo a Rudolph Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, y llegó a ser incluso la presidenta de la Asociación de Supervivientes. Estamos hablando de dos impostores. Pues bien, ¿qué es un impostor? ¿Cómo se crea una identidad paralela? ¿Qué lleva a ello? Ese es nuestro tema en el día de hoy. Nos acompaña y nos da un gusto inmenso, de nuevo, la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, la autora de ese bestseller que es el inesperado regalo del trauma. Querida Edith, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, qué felicidad estar contigo de vuelta y con ustedes. Felicidad por esa obra que estás haciendo también, muy orgullosa por ti. Muchas gracias, allí te esperamos, Edith, en el teatro. Y en Caracas está la doctora, la médico-psiquiatra, Ana María Hurtado. Ana María, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel, encantada de estar aquí con ustedes. A ver, ¿qué es un impostor? ¿Cómo estos dos casos que mencioné al comienzo, Tania y el señor Batle? Por pura casualidad, en estos dos casos son españoles, pero no quiere decir que los impostores tengan una nacionalidad específica. Vamos a comenzar con Ana María, allá en Caracas. Por favor, Ana María. Bueno, es un tema apasionante, realmente da para una novela, y de alguna manera tiene que ver con las narrativas, ¿no? Con las narrativas personales. Un impostor hay que diferenciarlo del mentiroso, del mentiroso común y corriente, del simulador, del psicópata estafador que quiere obtener una ganancia económica. Esta persona, de alguna manera, su identidad es transformada por ella. Es como que hiciera una nueva narrativa, hablando de novelas, ¿no? Es como que de nuevo se inventara, se recreara, y de acuerdo a los requerimientos, por ejemplo, en estos casos, que son los que más buscan una especie de notoriedad pública. De alguna manera, el entorno favorece esta creación, esta apuesta en escenas. Generalmente, ellos no tienen, como dije, un beneficio económico. Lo pueden obtener indirectamente, pero lo que más obtienen de beneficio es una notoriedad, el ser vistos. En efecto, en esta época, nosotros tenemos el complemento de la identidad, es esto, ¿no? Es lo que mostramos. Pero impostores ha habido en todas las épocas, aún sin la mediopatía que sufrimos todos. Entonces, creo que el impostor, de alguna manera, sufre de un vacío o de una fractura profunda en su ser que, dado una circunstancia, como ya sea el 11 de septiembre, una circunstancia grandiosa, donde pueden mostrarse como héroes, donde pueden cambiar, trocar su vida, que ellos consideran que es simple, oscura, gris, trocarla en una vida grandiosa, en una vida que admiren los demás, porque en esto están muy involucrados los demás, ¿no? Quizá después tocamos esto, a los espectadores. ¿Tú cómo lo ves, Edith, por favor? Mira, sí, yo estoy de acuerdo que es bien fascinante estos casos. Edith tiene varios nombres, en algunos lugares, sobre todo en el manual de diagnósticos psiquiátricos. Se puede llamar como pseudopatía fantástica, pero antes, por ejemplo, se llamaba el síndrome de Munchausen. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa película. El varón. Es, el varón de Munchausen, película tan buena. Es una representación maravillosa y perfecta. Otro ejemplo, así para darles como ese gráfico, es Willy Wonka. O sea, es como personajes que, ya te contaré mi teoría de por qué sucede, hacen una división, una disociación de la personalidad en cierta forma y empiezan desde un lugar tal vez de mucho trauma original, que esa es la manera como yo lo veo, a desarrollar unas defensas y una manera de ver el mundo y de presentarse ante el mundo con esta vida paralela y estas asociaciones fantásticas que pueden ser de mucha mentira, pero ojo, la persona se las cree. La persona no es que está mintiendo y sabe que está mintiendo, es que en realidad esta persona se cree completamente eso que está diciendo y esa personalidad disociada que está creando y que está desarrollando es completamente creíble para la persona también y está metida dentro de ese mundo fantasioso donde está creando toda una nueva realidad. Es fascinante, en realidad es fascinante porque muchas veces hasta cuando, hasta el último día, le preguntas a la persona y sigue metida con esta creencia como desde emocionalmente, psicológicamente también. Hablaba la doctora Edith Chiro. Ana María, dijiste que hay que diferenciar al impostor del mentiroso. Te pregunto lo siguiente, en mi experiencia, cuando yo escribía televisión, tuve en momentos distintos dos actores, cuyos nombres no voy a decir por supuesto, que se hacían pasar por médicos. Uno de ellos tenía una, de hecho tenía que ir al hospital tal a cubrir la guardia de tal hora a tal hora y yo, es decir, de buenas a primeras, el tal actor no podía venir a grabar tal día tal escena porque estaba en el hospital y cuando yo comento, oye, no sabía que fulano era médico. No, eso es mentira. Y ocurrió por separado con estos dos actores. Ellos que son, a efectos de lo que estamos hablando, impostores, mentirosos, mitómanos. ¿Cómo serían estos casos, Ana María? Claro, fíjate, retomando un poco lo que dice la anterior participante. Edith Chiro. Fíjate, Edith, perdón, porque lo que dice Edith, en los manuales psiquiátricos se ha variado la aproximación nosológica, la aproximación semiológica a estos casos, ¿no? Entonces, si bien está involucrada una mentira, o sea, coloquialmente, literalmente, es una mentira, no es el mentiroso que hace algo premeditadamente para salirse de un problema, para tapar alguna falta, etcétera, ¿no? Sino que estos estructuran de nuevo una personalidad, ¿no? Este es lo interesante. O sea, crean un personaje, y si es un actor es aún más fascinante, ¿no? Esto que me estás hablando, porque están representando un personaje. Yo lo ubicaría, que también he conocido casos, dentro del caso de lo que estamos hablando, de la pseudología fantástica que está metida dentro de trastornos de personalidad que involucran al impostor, ¿no? Donde ellos mismos se creen, estoy totalmente de acuerdo con lo que digo Edith. Incluso hay un caso muy interesante de un francés, o sea, que no solo los españoles están metidos en esto, de Jean-Claude Romar, que durante 25 años se hizo pasar por médico ante sus propios familiares y como empleado de la Organización Mundial de la Salud durante 25 años. El final de él es tragiquísimo, muy trágico, no lo voy a contar, pero, y es un final trágico precisamente por lo que dice Edith, porque están tan convencidos de quiénes son que cuando entra el mundo a decirle tú no eres ese, es como que la fractura es masiva, ¿no? Entonces sí, muy interesante la creación del personaje, ¿no? Hablaba Ana María Hurtado. Edith, había dicho Ana María que todo esto tiene que ver también con algún ribete heroico. Por ejemplo, el caso de esta señora Tania, era nada menos que sobreviviente del 11 de septiembre, de la tragedia en el World Trade Center, y el caso del libro de Javier Cercas, este señor Enric Marco Batle era sobreviviente de un campo de concentración en la guerra mundial y llegó a representar a los sobrevivientes del holocausto y nunca estuvo en nada de esto. ¿Qué características tienen estas personas para llegar a ese punto donde incluso cobran notoriedad? Claro, y otro ejemplo más, creo que lo tuvimos en el Parlamento aquí en el Capitolio en Estados Unidos. ¿Cómo que se llama? El del brasileño. Sí, el brasilero que se hizo pasar, ese mismo Jorge George Santos, que se hizo pasar por todo un senador que vino de Harvard y vino de los... Bueno, eso es un ejemplo también. Fíjate, la manera como yo lo veo, y creo que tiene mucho que ver con experiencias muy tempranas de estas personas que han vivido en realidad situaciones muy traumáticas o muy difíciles donde han necesitado desarrollar algún tipo de defensa para no fragmentarse o para protegerse de tanto dolor y tanta fragmentación y tanto trauma, tanta adversidad que han vivido. Creo que en el ejemplo de Tania, los padres estaban divorciados, no sé si fue abusada, tuvo pérdidas, etc. Y si indagamos un poquito cada uno de estos personajes, te aseguro que vas a conseguir, que vamos a conseguir varias cosas. Pero, ¿qué pasa entonces? Se empiezan a desarrollar mecanismos de defensa, como por ejemplo, desconexión de las emociones, como por ejemplo, confabulación. ¿Eso qué quiere decir? Empezar a crear cuentos y mitos. Como por ejemplo, tener varias personalidades, muchas veces hay múltiples personalidades. Como por ejemplo, hay una depresión como incipiente por debajo que está corriendo por ahí. Una sensación de tal vez de rechazo, de abandono, una necesidad de ser atendido, de tener atención. Muchas veces, por eso es que se hace muy famoso, porque esa necesidad de atención, de ser vistos, de llenar ese vacío emocional de una manera muy fantástica y muy creativa, en realidad, los hace que lleven a poder cubrir un poco esas heridas y ese dolor. Pero entonces, estas personas son personas que constantemente están creando estas mentiras y constantemente están confabulando cuentos, historias sobre ellos mismos que van en paralelo con la vida que están llevando. Entonces, va más allá de la mentira. Va mucho más allá de una mentira. Le pregunto a Ana María, ¿es peligroso un impostor? Bueno, sí es peligroso. Es peligroso tanto para sí mismo como para el entorno. Hay una... De alguna manera, por ejemplo, en los casos que hemos tocado, son casos muy delicados, donde, por ejemplo, los verdaderos sobrevivientes se sienten luego estafados emocionalmente ante la creencia o la ingenuidad de haber caído en este tipo de engaños. Entonces, de alguna manera, el mismo impostor está en peligro por lo que estamos hablando, porque son identidades... Tienen un núcleo de identidad muy, muy frágil que los puede llevar a ellos mismos a fracturas, a graves fracturas. Por ejemplo, a este que estaba diciendo, Jean-Claude Romare, el francés, termina asesinando a su familia cuando la familia... Su familia entera, a sus padres, a su esposa y a sus hijos, cuando ellos descubren esta enorme mentira que había él estructurado a través de los años, lo termina matando. Entonces, ya sea... A veces hay estafas económicas, ya le digo, paralelas, pero a veces la estafa emocional es tremenda. Y el peligro que corre, vamos a decir, el estafado ante esto, es un peligro desde lo emocional, psicológico, de moronarse, la confianza que has puesto en el otro, la admiración que has puesto en el otro. O sea, hay una especie de desilusión brutal, de decepción terrible, y a su vez hasta el extremo de poder estar en peligro también su vida ante personalidades como estas tan fracturadas y tan mal estructuradas desde pequeños, como estamos hablando. Hablaba la psiquiatra Ana María Hurtado. El tiempo se nos vino encima, lamentablemente. Así que te dejo entonces la palabra concluyente, Edith, aquí en Miami, la doctora Edith Chiro. Te cuento rapidito que la mayoría de las veces, pareciera que en estos casos, el daño es más emocional. O sea, no quiero que la gente piense que son personas peligrosas que andan por ahí matando, asesinando y haciendo daño. Muchas veces el daño es emocional. Y hay un diagnóstico interesante, que es el Munchausen by proxy, que son generalmente madres o padres que asumen enfermedades ficticias a sus hijos y están constantemente llevándolos al hospital, creando enfermedades. Y eso, claro, puede tener daños a nivel fisiológico también y estar creando enfermedades fantasiosas con los hijos también. Entonces hay que prestar atención y tener cuidado, pero yo creo que mucho, mucho es darle... Sí, los puede herir. Mucho, mucho es darle amor, mucho amor a estas personas, mucho cariño y mucha aceptación para que se sientan que son parte de la sociedad, ¿no? En cierta forma. Pero debe ser una angustia terrible vivir siendo una persona distinta de lo que uno es en realidad, ¿no? Pero es que no tienes conciencia de eso. O sea, parte de la angustia se desvanece o se maneja a través de esta confabulación. Entonces la conciencia de la mentira que estás diciendo o de la fantasía que estás viviendo no está presente. Entonces el sufrimiento no está siendo vivido de manera real hasta que se rompe esa fantasía, se explota ese globito y ahí es donde la persona realmente empieza a darse cuenta. Claro, es donde viene la tragedia. Ahí mismo. Sí. Edith, muchas gracias por haber estado con nosotros. La doctora Edith Chiro. Un placer. Un placer. Gracias, la doctora Ana María Hurtado, médico-psiquiatra. Ana María, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Cariños, Ana María. Salud. Gracias a las dos. Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso es posible, escuche usted, desdolarizar la economía venezolana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.